Taquería, Plaza Moda, la combi. Creo que tal vez tenga que coger la 20. Que hasta ahora miro a la izquierda y para allá no hay nada de la letrada de la playa. Nunca habíamos cogido tiempos, yo creo que es el primer vez que venimos. Mira, yo nunca había visto eso ahí, mira, al lado bajo el puente. El primer vez que venimos aquí. Aquí. La 36 con... ¿Cuál podemos coger? La US1, si la atravesamos. Vamos a ver que se caliente esto ahí. Vamos a ver... La pota. Gracias.